En primer momento los ambientalistas eran algo así como idílicos, o eran aquellos loquitos verdes que hablaban de proteger el ambiente, ambientalistas que nosotros llamamos de laboratorio, juristas que enseñaban derecho ambiental en las universidades y todavía lo siguen enseñando, pero que no incidían en lo concreto en la producción de las empresas. Esto ha sido en un primer momento. Ya en un segundo momento el ciudadano común, harto ya de que estas ratas de laboratorio del derecho ambiental no hicieran nada por protegerlos a ellos, los ciudadanos comunes, empiezan a tomar la defensa del medio ambiente a través de sus propias manos. Este proceso histórico puede haber ocurrido, digo yo, en los años 90. Esto ya comenzó a llamar la atención de las empresas. Entonces, había como un proceso de cooptación de los medios de información y también de los medios de administración que yo he llamado como la contaminación social. Si tú tienes un lugar donde hay muchos enfermos, bueno, hagamos un hospital. Si tienes una escuela donde hay dificultades para acceder con computadoras, regalémosle la computadora. Si aquel equipo de fútbol quiere jugar en alguna liga nacional, pongámosle la propaganda de la empresa minera en la camiseta y facilitémosle los pasajes para que jueguen en la liga nacional. Eso es contaminación social. Eso es tratar de callar el reclamo de la gente con dinero. Pero eso no fue suficiente, porque ese reclamo se fue extendiendo y entonces entramos en la tercera etapa. La tercera etapa tiene que ver con estas investigaciones penales que yo estoy llevando a cabo. Es decir, el ciudadano común ya sabe que el Estado juega en contra suyo. Y el último recurso que le queda es el Poder Judicial, es la justicia. Y donde los fiscales representamos ese interés público. De alguna manera, esta gente empezó a identificar dentro de las estructuras del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, quiénes eran los fiscales y los jueces que honestamente trataban de ayudarlos. La tercera etapa tiene que ver con que se han iniciado muchas denuncias penales contra las empresas que contaminan. Nada más que en mi región hay 120 casos. Y ya tenemos condenas de prisión para empresarios que han contaminado los delitos y para funcionarios públicos que fueron cómplices de esa contaminación. De vuelta, esto de que el funcionario público es funcional a la contaminación. No hay delito de contaminación si no hay un funcionario público corrupto. Les empezaron a abrir causas penales. Minera La Lumbrera, por ejemplo, demanda judicialmente a una tribu de pueblos originarios del norte de Tucumán, los indios Quilmes. Es insostenible que una empresa minera extranjera demande una comunidad aborigen por un delito tan tonto como interrumpir el tránsito de sus camiones por 60 días. Es horrible ver cómo la respuesta de estas empresas es mantener la explotación a base de contaminación sin importar el resultado de lo que esto pueda traer. Y es doloroso que esto pase en gobiernos que se suponen democráticos y progresistas. Esas movilizaciones, por lo menos en el norte argentino, ya no son contra las legislaturas o contra la casa de gobierno. Son en la propia puerta de los jueces y de los fiscales. Con una ventaja, que el político, que está en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, está acostumbrado a que lo abucheen o a que lo insulten y no se molesta por estas cuestiones. Los jueces y los fiscales no. Los jueces y los fiscales tenemos una imagen de nosotros mismos de mucha honorabilidad, de mucho respeto y sobre todo porque pertenecemos a ámbitos científicos del derecho. La gente se dio cuenta de eso. Y la juventa empezó a golpear sobre ese punto. Es curioso ver en muchas ciudades de Argentina carteles puestos en un supermercado o en la palma de una luz o en una vidriera que dicen, señor juez fulano de tal, quiero justicia para el caso tal. Ya la esposa del magistrado, la madre del magistrado, los hijos del magistrado, están diciéndole a su esposo, oye, ¿qué es esto? En una época la balanza de la justicia estaba desequilibrada. Estaba el poder económico y el poder político sentados en un platito de la balanza de la justicia. Ahora la gente y algunos fiscales nos hemos sentado en el otro y estamos tratando de balancearlo, de equilibrarlo. Todavía no lo hemos logrado, esto es verdad. Pero si no fuera por esa alianza ciudadana donde ellos mismos han tomado la administración de justicia y la resolución de los casos en movimientos multitudinarios, no hubiera sido posible.